Sí, arranca el próximo lunes 5, así que tenemos abierta la inscripción para que se vayan acercando. ¿De qué van a ser los cursos? Los cursos están dictados a capacitación cotidiana, es decir, Facebook, Twitter, redes sociales, Internet. Por ejemplo, cómo se hace para bajar música en Internet, para ver un video en línea, cómo se graba un CD, cómo se escanea. Nosotros apuntamos a algo cotidiano. Claro, seguro. Lo que uno quiere hacer habitualmente cuando tiene una foto y la quiere subir al Facebook, o tiene una foto en la cámara y quiere imprimirla para tenerla en papel, o quiere estas cuestiones. A eso es lo que apuntamos. Ese es un tema que siempre se da, el tema de la cámara. Uno tiene una foto en la cámara, cómo bajarlo a la computadora, de ahí cómo bajarlo a un DVD o a un CD. Porque lo que nos pasa es que viene gente que le pide eso a los chicos, a sus hijos y todo, y bueno, quedan relegados. Hay poca paciencia. Hay poca paciencia. Entonces, bueno, en realidad esa parte, bueno, tenía idea de la satisfacción con lo que se va a la gente cuando logra bajar la información de la cámara, grabársela a un CD, le hace cuenta que hicieron un golpe de media cancha. Claro. Miguel, ¿hasta cuándo tienen tiempo de anotarse las personas? O después que comienza el curso ya también hay gente que puede seguir sumándose. En la primera semana se puede llegar a juntar con el tema del curso, es decir, dentro de la primera semana todavía se pueden seguir inscribiendo, es decir, somos flexibles en ese tema. Pero que vengan tranquilos porque acá se va, se arranca desde cero, se van repasando los temas, hay gente que por ahí está más avanzada en un tema y en otro, entonces se van a dar cuenta que nosotros vamos arrancando el curso y al final vamos a llegar con todos los contenidos porque todos están entrelazados, es decir, como uno dice navegar en internet y usar el procesador de texto. Uno puede navegar en internet, buscar una información, copiarla, pasarla al procesador de texto, es decir, todas esas cosas para que se queden tranquilos que la van a ver acá en el curso. Bien. ¿Las clases son semanales? ¿Qué duración tienen? Las clases son, vamos a hacer un cuatrimestre y son dos veces por semana. Bien. Aquí se cuenta con el espacio, las computadoras, todo instalado. Sí, está todo instalado, tenemos seis PC de última generación y dos notebook. ¿Por qué el tema de los notebook? Porque hay gente que en su casa trabaja con notebook y las personas que no trabajan con notebook las queremos hacer que utilicen esas notebook para que les pierden el miedo y todo y que se den cuenta que es como trabajar con una PC normal, por eso incluimos el tema de las notebook. Y hay gente que le gusta venir con su notebook, entonces también tenemos un buen espacio para que traigan su notebook y practiquen sobre ello. Bien. Miguel, es para todas las edades, ¿no? Todo el mundo que quiera aprender lo puede hacer. Todo el mundo que quiera aprender, arrancamos de 11, 12 años hasta 99. Bien. O más, pero no. Seguro. Gracias. Gracias, bolis.